Maldita máquina que me ha tragado dos euros solo por una... Señor Metal... Eh... No, no, disculpe, de verdad que esto no es lo que parece. Yo, el dinero, el refresco, es que... Estas máquinas, no... Señor Metal, solo venía a comentarle que el show está listo para comenzar. Cuando usted diga. Oh, sí, el show, es verdad, es verdad, el show. Vale, que vayan encendiendo las luces y poniendo la música, que ahora salgo. Claro, señor Metal, lo que usted decida. ¡Ay! ¡Esto empieza! Saludos y muy buenas, bienvenidos a este primer programa, programa debut. The War, estamos en las cruces Nuevo México y fijaros quiénes van a ser los elegidos para dar inicio a War en un combate 1-4. Vamos a tener al enmascarado Graves contra el rumano Zenk. Y mientras tanto, tenemos ya noticias de que va a aparecer, a dar sus primeras declaraciones, el dueño, efectivamente. Ahí le estamos viendo, dueño, manda más. El CEO, DM Metal. Brazos estirados, recibiendo todo el apoyo del público, es una gran aventura, es una nueva aventura, es un riesgo que ha tomado, ¿no? Este, de ser luchador de aquella pequeña aventura que tuvo en la WWE, a de repente ponerse la chaqueta, la corbata o el traje completo y decidir que él también puede llevar una federación adelante como es Wrestling Alliance Rebirth War. Vamos a ver qué tiene que decir. Buenas noches, amigos de War, buenas noches a todos los que nos estáis viendo desde casa y buenas noches a todos los que estáis aquí. Es un placer para mí anunciar el inicio de War en una nueva federación en la que tendremos nuevos luchadores, grandes promesas, sin duda, futuras le... Y apenas acaba de decir tres frases DM Metal, que ya aparece alguien del roster. Vamos a ver quién es, porque obviamente no conocemos a nadie de esa camiseta. Respect de Underground, Ricardo, baby, Ricardo, baby, aparece. No sé si es buen momento, la verdad, para interferir a DM Metal, para hacer... Bueno, para cortarle su discurso de inauguración. La verdad es que está arriesgando muchísimo. No sé cómo se lo va a tomar DM Metal, todos sabemos que es una persona bastante afable, que... Bueno, le gusta mucho también este salseo. Y vamos a ver Ricardo, que es lo que tiene que decir. Vaya Metal, así que tú eres el dueño por aquí, ¿no? Lo siento por interrumpirte, pero es que estabas hablando de futuras leyendas y he tenido que salir. No me ha quedado más remedio, creo que lo vas a entender, ¿verdad? Ricardo, Ricardo, ya me dijeron que eras un tipo problemático en el momento en el que te contraté. La verdad es que tienes agallas para aparecer aquí. Dime, ¿qué es lo que quieres? Yo te escucho. Vale, Metal, es muy sencillo. Simplemente quiero el primer título que vaya a ver. El primer título, el Warlord Championship. Amigo mío, eso te lo vas a tener que buscar y te lo vas a tener que ganar. Hoy vas a tener un combate, demuéstrame lo que vales. Vale, y Dime Metal se marcha del ring. Ricardo Babe, que se queda, bueno, mirando a Dime Metal, Dime Metal, ya que se marcha. Así que hoy Ricardo Babe tendrá un combate. Vamos a ver de lo que es capaz. Y ahora ya sí, nos vamos con ese primer combate de Graves contra Zenk. Combate OneFoul, primer combate de la noche. Y ahí tenemos a Zenk. Desde Rumanía nos viene este luchador alto, fuerte. Bueno, la verdad es que es un peligro. La verdad es que es un peligro. Es todo luchador que tenga una cierta altura. La verdad es que es imponente el muchacho. Pues bueno, supone un riesgo, pero delante tiene a un luchador muy ágil, muy rápido, como es Graves. Y quizás hasta que le puede llegar a atemorizar un poquito. Pero bueno, se le va a entrar muy convencido a Zenk. Yo creo que puede tener grandes posibilidades. Ahí está entrando muy serio. Es el combate inicial de War, ¿eh? No es ninguna tontería. Ahí está. Bueno, de momento parece que recibe el aplauso del público. El público, pues al final, es lógico. Son luchadores desconocidos para todos ellos. Y bueno, es normal que en un principio les reciba con cierto cariño. Bueno, pues ojito. Porque ahí tenemos al enmascarado Graves. Es el logotipo de War al fondo. El humo gris. Y Graves arrastrándose. Madre mía, madre mía. Pues si esto no impone temor a su rival. Yo ya no sé que le puede asustar a Zenk. Ahí está Graves. Está disfrutando, está disfrutando. Tomándose su tiempo con esa bandana larga en su mano derecha. Sus pantalones negros, rojos y blancos. Y esa calavera como máscara. La verdad, un auténtico demonio que tenemos en War. Ahí está. Disfrutando. Se lo está gozando. Está, bueno, 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 bueno. Saboreando cada segundo de su entrada. Se arrastra. La verdad es que no tenemos mucha más información de Graves. Os han dicho que su procedencia es el pozo del infierno. Poca tontería. Poca tontería con Graves. Ahí está. Mirando al público. Bueno, luces apagadas. Excepto esa rampa. Esas llamas a pie de ring. Y ahora ya entra un poquito más decidido Graves. Vamos a ver por qué puede haber, puede haber un combate. La verdad es que, bueno, va a ser un combate diferente, ¿no? Tenemos a Zenk. Poderoso. Grande. Tenemos a Graves. Está a una estatura un poquito más baja de lo habitual. Pero que sin duda su agilidad y su velocidad darán mucho de qué hablar. Vamos allá. El árbitro hace sonar la campana. Y ambos dos se quedan quietos mirándose. No sé, no sé qué va a ocurrir. Mira, aparece Zenk. Bueno, vaya, vaya derechazo a toda velocidad. Pues si hablábamos de velocidad, la verdad es que el primer sprint lo ha hecho el propio Zenk. Ahí está Graves. Muy bien, haciéndose el reversal. Tirando a Zenk. A la lona lo levanta. Vamos a ver qué es lo que va a buscar. Llevarlo al esquinero en carrera. Ha conseguido esquivar muy bien Zenk. Ahora se burla. Bueno, un puñetazo. Un puñetazo al pecho por parte de Graves. Ya habéis visto que no ha servido de gran cosa. Y ahora nuevamente es que no. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil para Graves derribar a Zenk. Vamos a ver. Ojito. Graves buscando el paquetito. Puede ser un combate muy rápido para comenzar. War. Se la devuelve Zenk. Uno. No llega. Y bueno, otra vez Graves buscando el paquetito. Zenk nuevamente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Se puede decantar ya. Por fin. Se podía decantar el combate por cualquiera de los dos lados. Qué locura. Muy bien. Esa patada rápida. Patada voladora a la altura del pecho. Que ya estáis viendo la diferencia de altura que tienen tanto Graves y Zenk. Pero bueno, fijaros Graves cómo consigue levantar a Zenk. Sensacional. Aprovechando. Oh, no, 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 no. Zenk consigue hacer... Bueno, alejar esa patada. Bueno. La verdad es que está siendo un combate rapidísimo. Yo que pensaba que Zenk iba a ser un luchador bastante más lento, bastante más tosco, por así decirlo. Ya sea por su altura, ya sea por su musculatura. Pero la verdad es que yo creo que Graves, incluso el propio Graves, se ha quedado sorprendido de la velocidad que ha cogido Zenk. Vamos a ver, nuevamente contra el esquinero. Vuelve a fallar, pero esquiva muy bien, tiene grandes reflejos. Y nuevamente vuelve a caer el rumano. Vuelve a caer en el error de vacilar a su rival, de querer alardear un poquito. Y Graves ha sabido aprovechar ahí muy bien el momento. Vamos a ver. Graves que dice, bueno, pues si no puedo tirar de velocidad, tiraré un poquito de Chávez, de rendición. El árbitro no ha dicho nada, no sé yo. Al ahí le estaba cogiendo un poquito la nariz. Vamos a ver. Urihan Rana. Muy bonito. Muy bonito. Cogiendo iniciativa Graves. Ojito que se prepara para un golpe definitivo. Ojito que se prepara para un golpe definitivo. Y ahí hasta le clava la bota en la barbilla. A buscar la cuenta de tres. Yo creo que esto se acaba aquí. Uno, dos. Y no, 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 no. No, llega dos. Ahí vemos primer plano de Graves. Alucinado. La verdad es que muy sorprendido. Pero creo que va a necesitar todavía mucho más para poder derribar a Zeng. Para poder conseguir esa cuenta de tres. Vamos a ver. Consigue salirse. Buen close line. Lo levanta. No sé yo si levantarle. La verdad es que es una buena idea. Pero bueno, ahí está con esos golpes directos. Pero ha tenido que levantar. Tiene que levantar el puño muchísimo para alcanzarle a la cabeza. Es lo complicado. Lo complicado de combatir contra alguien que te saque tanta altura. Ahora sí, atacando un poquito a las rodillas. Esto ya es más normal. Muy bien esquivado. Bueno, 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 bueno. Hoy va de esquivas. Otra Hurrican Rana. No sé si se prepara ya Graves para un segundo golpe final. El anterior ha venido también precedido de una Hurrican Rana. Bueno, y ahora busca la cuenta. Uno, dos. Y nada, consigue salirse Zeng. Consigue salirse Zeng. Muy bien. Ahí está. Se levanta. Aparece Graves por detrás. Le intenta coger del brazo. Le hace rodar. Pero buena zancadilla por parte de Zeng. Zeng en carrera. No consigue nada. Graves. Bueno, ahora sí. Ahora sí ha conseguido ese close line. Derribar a Graves. Graves lo lleva hacia el esquinero. Carrera de Zeng. Graves recibe ese golpetazo. Ya no solo el golpe directo a la altura del pecho, sino también el chocarse. Bueno, ojito que tenemos un DDT. Ojito que tenemos un DDT bastante fuerte. Y Zeng se prepara para terminar este combate. Aquí va a estar el final. Aquí va a estar el final. Vamos a ver. Samondriver de Zeng a Graves. Pues, lo siento Graves. Pero, damas y caballeros, esto se termina. Cuentan dos. Ahí lo está diciendo el árbitro. Cuentan dos. No se lo puede creer Zeng. No se lo puede creer Zeng. Después de ese DDT. Después de ese Samondriver. Y va a buscar nuevamente. Vamos a ver si lo consigue hacer nuevamente. Nuevamente. Otro Samondriver. A finalizar con contundencia. Lo va a llevar al centro del ring. Bien cerquita para que lo vea el árbitro. Árbitro. Esto está terminado. Uno. Dos. Y consigue salirse Graves. No sabemos cómo, pero consigue salirse Graves. Espectacular. Ahí estamos. Cuidado que está empezando a revertir. Cuidado que está empezando a revertir. El público se lo está gozando. Ahí hemos visto un primer plano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Once golpetazos contra el esquinero. Vaya, vaya con Graves que ahora ha buscado el pisotón. No ha salido. Zeng se sale. Zeng se está desesperado. Pero ojo, no ha visto salir a Graves del ring. Y le ha pillado por sorpresa. Aunque ha conseguido salirse más o menos bien. Cuidado con esa patada baja. Cuidado con ese neck break por parte de Graves. Bueno, 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 bueno. Damas y caballeros. Graves va al esquinero. Se sube. Y esto va a acabar en un splash. Y ha chocado bien. Ah, vale, 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 vale. Es que parecía que Graves estaba haciendo daño. Dos y tres. Victoria para Graves. Se ha lanzado absolutamente con todo Graves. Creo que ha salido también bastante dañado de ese golpe. Pero ha sido suficiente para derribar a Zeng. Que ahí se va rodando fuera del ring. Buena victoria. De este pequeño demonio que tenemos en War. Y ojito. Que pasamos al próximo combate. Ahora sí. Tenemos a Ricardo Babe. Que va a tener lucha contra... Vamos a ver. Contra quién. Nuevamente. Ricardo haciendo su entrada. Bueno, hoy absolutamente privilegiado, eh. Hoy absolutamente privilegiado Ricardo Babe. Porque ha entrado dos veces. Le han puesto su música dos veces. Eso es un lujo. Eso es un absoluto lujo. Respect the Underground. Vamos a ver quién es el rival que le ha puesto Die Metal a este muchachote. Vamos a ver si es capaz de pasar la primera prueba. Le estaba comentando a Die Metal que precisamente él quiere ser a futura leyenda de War. Pero obviamente aquí todos empiezan desde cero. Ahí está. Bueno, se pone a rezar. Alabado sea a Dios. Ah, no sé. Está rezando al ave Fénix. Que preside War. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el que va a aparecer. Ricardo Babe esperando. Bueno, luces. Música muy discotequera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Han montado una fiesta aquí en Nuevo México. Estamos en la War Arena. Y ahí tenemos al rival de Ricardo Babe. Esta noche, Johnny Disco Evil. Impresionante. Ahí está la presentación por parte de la voz de War. Esa voz femenina. Bueno, y entra... Con qué alegría está entrando Johnny Disco Evil. Extraño. Me sorprende, eh. Die Metal ha elegido a Johnny Disco Evil. Como rival de... De Ricardo Babe. Ah, pues no. Creo que por lo menos en cuanto a música. Die Metal y Johnny no se van a entender mucho. Pero, obviamente, si Die Metal le ha elegido para ser el rival de Ricardo Babe. Por algo será. Vamos a ver. Ahí está. No para de bailar este muchacho. No para de bailar. Lleva, 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 lleva el ritmo. En las venas. Vamos a ver si también lleva el wrestling en las venas. Vale. Ricardo Babe en un esquinero. Johnny Disco Evil. En otro lado. Es que la... Bueno, la indumentaria no le pega mucho. Pero fijaros como ha comenzado ya, Johnny. Fijaros como ha comenzado ya, Johnny. Impresionante. Buen... Buen esquivo ahora por parte de Ricardo Babe. Ricardo que no... Que no se crea que tiene un rival sencillo, eh. Bueno, buen rodillazo a la nariz. Buen rodillazo a la nariz. Buscando un puñetazo en la espalda. Johnny consigue esquivar. Ahora le aparta a Ricardo. Impresionante. Creo que tenemos un combate, francamente, muy igualado. Pero sí, otro rodillazo ahora por parte de Johnny Disco Evil. Son cosas mías o están imitándose los movimientos. Bueno, buscando la cuenta de tres. Llega a uno la cuenta solamente. Como era lógico. No creo que fuera suficiente para conseguir la victoria sobre Ricardo Babe. Vamos a ver. Golpeando. Ahí está. En los brazos. Pisando duro. Y Johnny Disco Evil que consigue salirse con ese golpe de hombro. El combate muy, 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 muy igualado. Apenas se han dado dos golpes el uno al otro. Dos golpes seguidos. Yo creo que no ha habido. Dos y tres. Tres sí que no. Tres sí que no. Vamos a ver. Ricardo Babe parece que tiene ya agarrado a Johnny Disco Evil. No sé cómo llamarlo ya. Johnny Disco Evil. Quizás demasiado largo. No sé si Disco Evil o Johnny. Así que es el amigo Johnny. Pero la verdad es que Disco Evil... Disco Evil es un nickname que mola mucho. Ojito a Ricardo Babe. Ojito a Ricardo Babe. ¿Qué quiere dejar sin oxígeno a Johnny? Ojito a Ricardo Babe. Que está apretando con todo. Vamos a ver si Disco Evil consigue salir. De momento parece que no. Sigue apretando. El árbitro muy atento mirando. Bueno, ya ha sido el propio Ricardo el que ha tenido que dejarle. Bueno, 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 Ricardo Babe. Yo creo que le está vacilando Disco Evil con ese leg drop. Yo creo que le está vacilando. Y de tanto pasito de baile. Tanto pasito de baile. Pues toma paso de baile. Ojito a Ricardo. Se prepara para algo duro. No, rodillazo izquierdo por parte de Disco Evil. Muy bien. Y cuidado que se viene una bomba. Cuidado que se viene una bomba. Ahí está, madre mía. Se ha lanzado hacia atrás y buscando la cuenta. Uno no ha llegado. No sé si tan siquiera ha llegado a uno. Disco Evil se desespera. Pero, hijo mío de mi vida. Todavía tienes que hacer mucho más. Mucho más. A mí ese bombazo. La verdad es que ha estado francamente muy bien. Parece que ha caído él también. Incluso un poquito para atrás. No sé si para aumentar la intensidad o qué. Pero bueno. El combate continúa un poquito como había comenzado. Como ha comenzado con golpes repartidos el uno al otro. Vamos a ver. Ricardo Bay va ahora estirando los brazos. Ricardo Bay sí está tirando un poquito más de llaves. Mientras que Disco Evil sí busca más los golpes directos. Eso es lo que me parece a mí. Fijaros. Ahí está con ese close line. Es que efectivamente. Ricardo Bay yo creo que está buscando un poquito más la rendición. Puede ser. No lo sé. Ahí está. ¿Veis? Un pasadón. Y bueno. Ahora sí que parece que lo va a llevar. Lo va a llevar para estamparlo. Oh. Cuidado contra las dos rodillas. Cuidado contra las dos rodillas. Coge carrerilla. Y ese botazo contra. Madre mía. Lo ha partido en dos. Ha partido en dos a Ricardo Bay. Cuidado que se está preparando. No puede ser. No puede ser. Una lanza. Está buscando una lanza. Disco Evil. No. Que ha sido eso. Se ha lanzado con todo. Y va a buscar el final. Pues Ricardo Bay no va a comenzar nada bien. Sí. Bueno. Consigue soltarse. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Buen close line. Pero la verdad es que Ricardo Bay ha recibido. Hay dos golpes muy poderosos. Espectacular lo que acaba de hacer Johnny Disco Evil. Yo pensaba que iba a aplicar una lanza. Pero no. La verdad es que se ha lanzado. Valga la redundancia. Se ha lanzado con todo. Para al final hacer esa especie de voltereta. Voy a tener que mirar nuevamente ese movimiento. Porque ha sido francamente espectacular. Cuidado que Ricardo Bay quiere terminar el combate. Vamos a ver. Vuelve a salirse Disco Evil. Rodilla izquierdo. Y ahora Ricardo consigue apartarse muy bien. Para que Johnny se estampe contra la tercera cuerda. Menuda guillotina. Menudo tendedero. Puñetazo a la frente. Bueno, madre mía. Este combate ahora mismo puede ir a un lado o al otro. La verdad. Está igualadísimo. Nos están sorprendiendo muy bien los dos luchadores. La verdad es que Ricardo Bay si quería formar. Cuidado. Que hace cuenta de tres. Nada. Creo que ha llegado a sonar la segunda palmada. Así que ha sido justo en dos cuando se ha levantado Disco Evil. Vamos a ver que ahí va. En carrera. Cuidado con ese movimiento que puede ser ya definitivo. Disco Evil. Zancadilla muy bien. A Ricardo Bay. Y va a buscar el final. Va a buscar el final. ¿Cómo lo consiga? Cuidado. Alguien entra. Alguien entra al ring. Arrolla al árbitro. Arrolla a Johnny Disco Evil. Ricardo Bay que decide marcharse. El árbitro está. Grogui. Abucheos por parte del público. ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo? La verdad. No, no. No muestra nada. Vamos. Esa indumentaria. Esos tatuajes. Amistoso. Obviamente. No es negro. Madre mía. La ha vuelto a meter al ring. El árbitro parece que ya se levanta. Ricardo Bay ve la oportunidad y va a finalizar con esto. Va a finalizar con el combate. El público muy enfadado. Cuenta de dos y cuenta de tres. Es victoria para Ricardo Bay. Pues precisamente estaba diciendo que Ricardo Bay estaba demostrando que puede ser uno de los grandes de World. Pero que mucho cuidado con el rival que le había puesto Die Metal. Que se lo estaba poniendo muy difícil. Si no llega a ser por la interferencia que ha habido. Ricardo Bay igual no hubiera ganado tan fácilmente este combate. Estaba siendo un combate muy guarado. Ahí lo estamos viendo. Está justo en el escenario. Celebrando junto a Ricardo. Está celebrándolo junto a Ricardo Bay. Bueno. Pues damas y caballeros. Mucho me temo que aquí se termina el primer programa. Seguimos oyendo los aguchos del público de fondo. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver por Die Metal. Seguramente no se va a quedar quieto. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos.